y les vamos a mostrar ahora al peor ladrón del mundo, porque al parecer no planeó bien su escape al cometer un atraco, porque salió corriendo y al cruzar la calle llegó directamente al cuartel de policía. Esto es donde ocurrió en la provincia de Guangdong, en China, y vemos cómo le roba su celular a una mujer en un interseccionista encerrado en rojo, y ella se cae al suelo y finalmente cuando cruza la calle para poder escapar rápidamente, tampoco parece que tenía muy buen estado físico el ladrón, llega directamente a estos pilares azules que son el cuartel de policía y ahí inmediatamente un oficial le dice, oye, detente por favor, lo da vuelta, lo registra, le quita el celular, y de lo más relajado él atiende a esta emergencia y le devuelven el celular a la mujer. Todo mal. Todo mal. En una de esas él quería, tenía alguna razón para ser apresado, hay algunos que prefieren estar adentro que afuera. Claro, la mujer quería terminar su carrera delictiva con un crimen, así de una manera alta, por decirlo así. Y decían ahí las autoridades que en general los ladrones son muy astutos. Pobre, y la niña se cae más encima persiguiéndolo. Pero en este caso parece que la astucia no fue parte de su repertorio. No, de frente a la astucia no era lo que le caracterizaba. Sí. O de nuevo, tal vez él quería estar adentro y fue muy astuto. ¿Tú crees? Hay algunas historias que dicen que prefieren estar adentro que afuera. Bueno, finalmente tuvo un buen final para la joven porque le devolvieron el teléfono y ella no le pasó nada con la caída, así que quedó contenta. Y seguimos revisando Noticias del Mundo porque ahora estos los antojos dulces...